Música Bailando fue que yo la conocí, sin pensarlo se puso de espalda Ferreón, hasti mami fue lo que le di, entre los dos comenzó esa magia Comenzamos rozándonos, terminamos tocándonos Y al ritmo de la noche mucho humo y unos tragos A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo Nos dos nacimos en la noche más cerca a tu cuerpo Te cantaba la manera como te perreaba, tus amigas envidiosas todas te miraban Y botaba la baba de como me bailaban Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena lo que quiere reggaeton nomás Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena lo que quiere reggaeton nomás A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo Nos conocimos pero falta levantarte la falda La disco de vestigo de como te besaba, baby A ti te gusta que te beses mami Yo me la como completa y no te enamores que yo de relaciones yo no quiero nada A mi no me interesa que te ilusiones que yo de compromiso yo no quiero nada Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena lo que quiere reggaeton nomás A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, tico el inmigrante El marroneo su vitamina Ando con el ejército Chocrae in the place Melodioso El marroneo su vitamina Migrant Music Talk of the line Team 5 Blessing The mixtape El origen 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 El origen